¿Te querés ir para allá? Eli, el hueco es tuyo Si, igual si vienen para este lado No, para allá no Ah, las chicas claras, si Ahí está Dale, dale Todas juntas, todas juntas Eli, todas juntas, Marti Jugala, jugala Vamos Eli, jugala Bien, vale, bien Vamos Eli Vamos Eli No importa, no importa No importa Dale, dale, dale No sé que fue de ellos Fue de ellos Es para ellos Porque la tiró justo Y le pegó a la chica de Jockey Y la chica de Jockey Lo sacó un poco ¿Cómo? Dale, dale, peli, atento Sáltela, chica, sáltela Ey, atento Atento Eli Sáltela, sáltela Dale, dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Acompañero Acompañero a Luchi Dale, dale, dale Dale, dale Quizá para adentro Dale Cuidala, cuidala Pasa, pasa Pasá, pasá Un poquito Vamos, vamos Díganla 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 ¡Abajo, abajo! ¡No, vale! ¿Está en Juan, verdad? ¡Vale, vamos! ¡Vale, chicas! ¡Vamos, vale! ¡Vale, no pasa nada! ¡Vale, dale! ¡Sigo, sigo! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Viene el jockey así! ¡Vamos, vale! ¡Vale, vale! ¡Todo bien! ¡Vale! 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 ¿Vale? Digo que la tachí igual allá. ¡Vale! ¡Gala! ¡Vale! ¡Aquí voy, pare! ¡Aquí voy! ¡Vamos, Carlita! ¡Vamos, Carlita! ¡Dale, que estamos iguales! ¡Dale! ¡Maira, seguro y vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, chicos! ¡Dale! ¡Seguro y vamos! ¡Tú lleváles! ¡Una con una! ¡Con un rato! ¡Mica, ahora la gato! ¡Una con una, chica! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vi! Por la Anto, dice La Anto No, no, déjame ir Dale, segura, segura Dale, dale Con los crates Con los crates ¡Franchi, Orto! ¡Franchi! ¿Por qué cobró Friki? ¡Vamos, Carla! ¡Franchi, Orto! ¡Franchi, Orto! ¡Franchi, Orto! ¡Franchi, Orto! ¡Franchi, Orto! Hola ¡Franchi, Orto! 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 Un vuelo, vuelo. Listo, chao, chao No, no puede pasar, no puede pasar. No, no puede pasar.